Muy buenas propones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Obaman en el día de hoy vamos a jugar con Sira en la jungla, es King Coven Quiero jugar a este campeón en la jungla porque hace algunos parches le dieron un buffo en este rol No creo que sea lo más meta del mundo y todo, pero pues me dieron ganas, ¿no? Así que, pues nada más, vamos a ver qué tal va la cosa Debería de quitarme las marcas aquí para ver cómo abarcar el área Pero es que no estoy acostumbrado a jugar sin las marcas, gente Así que supongo que intentará arreglármelas así Entonces Sira no farmea nada mal, ¿eh? Nada mal O sea, con las plantitas y todo, cuidado, que esta cosa farmea rápido Así que, pues tocará hacer el zapete Ahí hay una semilla, lo que, como digo, yo casi no juego a este campeón Lo que sé es que dependiendo de la habilidad que pases por encima de la planta Es la ventaja que te da, por ejemplo, si le pasas la E a las plantas Estas se esloguean, si les pasas la Q obtienen rango y daño extra Así que yo de momento, pues voy a aprovechar el daño y el rango, ¿no? Las uso para tanquear también, porque pues así la jungla no me pega nada a mí Y básicamente, pues puedo hacerlo bastante rápido sin recibir casi nada de daño Obviamente no aguantan tanto, estarían muy rotas si tanquearan demasiado Cuidado, ¿qué pasa acá? Mordecai se farmea la Lux, bien Y si se fijan, ya me farmeé los tres primeros campamentos Voy directo acá para poner las semillitas estas Tiro la Q, E Y ya está Sigue farmeando Llevo dominación y dar harvest para el tema del sustain también Aquí no activé esa Debí activar esa semilla de ahí, pasándole una habilidad Miren, voy a pasar la E Y estas es diferente, si se fijan que es como que tiene menos rango, pero esloguea Y las otras, estas que utilizo, las puedo poner de lejos Y tienen rangos Si se fijan, estas son diferentes a la que estaba acá Como que estas tienen como que un piquito más pequeño Pero tienen un mejor rango No sé, cosas Cosas del campeón que en verdad yo no sabía, la verdad Aquí vamos a intentar activar dos No se puede No importa Y ya está, que lo terminen las plantas Ya me voy de aquí Vamos a intentar aprovecharnos de la Lux al máximo, gente Para que no pueda hacer nada Platita y E Uy, que mala E Uy, pero bueno, tenía flash todavía, así que se iba a escapar El chiste hubiera sido pegarle esa habilidad No tiene flash Tiene guard O sea, guardión Interesante Bueno, voy a ponerme a hacer este lado ¿Quién es el jungle enemigo? Un Lee Sin Vamos a ver Dios, que malo soy con esta En serio, eh Soy malísimo Es que, a ver Es un skill shot Pero me doy cuenta que Esa área gris que sale alrededor Es el área Que activa Que activa el skill O sea, activa plantas en esa área Y la azul esta también Que casi no se ve Activa las plantas cercanas Es buena Buen dato Para saberlo un poco Me voy a maxear primero Pues la Q Supongo, ¿no? El daño Lee Sin se farmió este lado Ya Tiene que estar por aquí Pues no, no está ¿Gankeamos o qué? Pues en bot En top no se ve Ni en midlane Así que Supongo que voy a hacer el cangrejo de botlane Porque veo que ese no lo ha hecho Lee Sin Eh, primer item que voy a comprar Eco Eco runico Para limpiar más rápido Y bastante mejor Ya después si limpio No sé, con Un leandry o un relay El relay llega a ser muy molesto con Sira Porque como esloguee el item Y luego no te van a soltar las plantas A lo mejor y estope Mira, aquí puedes poner dos tipos de plantas Una de rango y una de slow Me gustaría probar el potencial de esta cosa Siendo objetivos Vamos a bot Voy para bot, eh Les voy a avisar Desde ya No sé, a la Morgana igual Ok, ya le tiró la escudera Lo que estaba esperando Bien Daño Daño Wow, las plantitas, eh Lo que pegaron Respétalas un poco Le pegaron un montón con el Dark Harvest Vamos a comprar, gente Y vamos a probar Qué tan rápido hace esta cosa objetivos Con un Con un Con una kill nada más Y level 4 Curiosidad A ver, primero vamos a comprar esto Voy a comprar Este Y creo que así estoy bien Voy a comprar una tija roja Y un guard de control En caso de que se necesite control de visión ahí Dos semillas Llego, pongo la pasiva La pasiva pone semillitas alrededor Esto también le da mucho potencial de soporte Porque puedes poner una semilla Y sirve como guard Te avisa si un enemigo pasa por ahí La R Cuando lo tiras Le da 50% más de vida A las plantas Que estén en el área Y 150% Más de daño Para hacer el dragón Puede venir bien, ¿no? Usar la última Quién sabe Vamos a probarlo, ¿eh? No, no he probado yo esta cosa Ni siquiera sé si es war Pero M aquí Pero lo malo es que creo que debería de pegarme a mí el dragón Así las plantitas no se mueren tan rápido A ver Bien Pues a ver, diré que no es tan malo Bueno, igual que le pega las plantas ¿Sabes? Me está pegando mucho focus a mí esta cosa Uy, no Es que como este salió con la E, gente Casi no tiene rango Por eso Pero, a ver No estoy haciendo No estoy batallando tanto, en verdad Y eso que casi no tengo daño Pero este dragón se lo dejo al equipo Ya está Venía Lee, ¿eh? Que lo vio justo al último momento Temas de farm Vamos a probar algo también Aquí, ya que estamos en estas pruebas Vamos a traer esto para acá Vamos a traer esto para acá Voy a poner esto aquí Vamos a intentar hacer ambas plantas al mismo tiempo Lo malo aquí Buah, es que no he pegado la de esta El sapo creo que se buguea a veces Debería de juntarlos de una manera Pero es súper raro Todavía no me acostumbro a la manera de dirigir esta Oh, Dios No tengo nada, amigo Creo que estás fuera Voy ¿Qué buena? ¿Qué buena? ¿Me la farmeo? ¿Me la farmeo? ¿La plantita? Pégale Buena Dios, qué jugada del 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 Etrecht La jugó bien Hay que admitirlo Ahí está pegando el slow esta cosa Vámonos de aquí ya Perfecto, amiguitos Vamos a ver si puedo comprarme entonces el El eco de Luden Ya tengo el oro Los 900 de oro De hecho Nada mal Vamos a comprar otro guard de control Y vamos a ir al red Rápido A ver Vamos a hacer el El Buffito del red No sé jugar este campeón Ya se los digo Es posiblemente la segunda partida Que juego con este campeón Leblanc No la había jugado nunca Y me gustó un montón Y se me dio bien el campeón Que es lo más gracioso Sira Pues no sé La verdad es como que Uno de esos picks Que no los No los ves mucho en midlane Y a menos que juegue soporte Pues de vez en cuando Pero no Por eso mismo creo que le habrán dado El buffo en jungla también ¿Saben? Porque se estaba viendo muy poco Un pick Y más que le sacan Skin prestijosa Pues Está bien Vamos a ver Me gusta lo del slow Vamos a ayudar al top lane ¿Qué tenemos? Lo malo es que no sé Qué tanto daño puede recibir Este campeón Sin ser deleteado No veo ni a Lee Sin Puedo hacer el heraldo Para ganar al equipo Me voy por el objetivo A ver qué tal es eso Haciendo esta cosa heraldo En teoría Si yo le estoy tanqueando por acá Las plantitas estas Deberían de Aplicarle el daño ¿No? Por detrás al heraldo Si deberían de contarlo Creo A ver vamos a ver Wow lo que me pega Es que si es algo papel Si es algo papel La sira Es lo que le veo Así que le tengo que armar Un ítem medio Tanque Porque Bueno De vida y AP Más que nada Porque si me pegó Un golpe ahí el heraldo Que me dejó Más para allá Que para acá Tenemos el heraldo Bien Si era jungla OP gente ¿Saben qué ítem Necesitaría Sonias Para cuando haga el combo? Es pero el heraldo Genio Dios que se me va No Bueno Se me desconectó El top lane Que no lo agarré Ya veía los comentarios De que el heraldo No lo agarraste Bueno está guardiado Maldita sea ¿Sabes qué? Me da igual amigo Me da igual Te voy a Te voy a tirar Tengo el heraldo Vas a comer Pija esta noche Ok Ven para acá chiquito Ole Le pegó Me lo farmeo Uy cuidado No Uy no No me alcanzó A flashear Que mala mía Por estar viendo acá Oye Que padre No sabía que Si era Tenía esta animación Como de De Estrellas Wow Está bastante bien O es Animación De la skin deluxe No sé Me parece más Skin de Si era Sería muy raro Que fuera De la skin deluxe La verdad Nunca había visto Esa animación Que como que De estrellos alrededor Supongo que Toma como que Esporas o algo Antes Si era Tenía una pasiva Muy interesante Que me gustaba Que era que Cuando moría Tiraba una especie De espina En dirección Y después de morir Y esa espina Podía matar Hacía daño verdadero Muy parecido Como la pasiva De Cone Mouth Ok Bien Pega Este se va a ir Voy a farmear Esto rápido Antes de que se O me hago el dragón Lo que sea mejor A ver Voy a intentar Hacer el dragón ¿Saben qué? Voy a guardarme La ultimate Para intentar Hacer el dragón Para el equipo Pero todavía no O sea Porque si voy Ahora mismo Seguramente Ya lo están cuidando Entonces voy a poner Aquí dos semillas Voy a empezar A hacer el zapete Bien Voy a tirarla Este también Para que se venga Para acá De una vez Ahí están Los dos Peleando No sé Está interesante Como digo Estamos aprendiendo También el campeón No somos No somos main De esta cosa Al Mordekaiser Va fedeadísimo Ok Vamos a poner Entonces dos Este R Y la E O sea Porque lo que hace La 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 ultimate Es que le da más daño A las plantitas Pero me las acaba de deletear Lo voy a sacar Amigos Cárganse de ahí Ayúdame a terminar esto mejor Bien Buenas ir a jungla Tal vez debí poner más plantas Para que se puedan llegar A tener cuatro Yo creo que se podría llegar A tener cuatro Las que tiras por pasiva Por acá Por acá Hmm No tienen ward Uh, raro Bueno, me voy No viene nadie Esa es buena No esperaba No esperaba Ver ahí A la morgana Ok Vamos a llevarnos esto Como buenos junglas Counter junglas Ir a gente Podría campear Alicin Y no sé Meterle un susto Aquí con las plantas Ay no Oh no amigo No hoy Not today ¿Dónde estás Lux? Sé que estás por aquí No Dios mío Pégales No quiere No lo voy a dejar farmear Me da igual Si él quiere estar ahí Pues perfecto Lo que me preocupa Es que Lux Me tire la R Y me pase exactamente Lo mismo Que Que hace nada O que me trague El daño de su Q Uy no Bien Toma Buen daño Es esta cosa Dominando los combos Al 100% Creo que daría miedo Yo recuerdo Que hubo un tiempo En que si se podía ver Ceramid No estás loco Vamos de aquí Uy ese focus de la torre ¿Qué? Ya vámonos 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 Nos ha arriesgado Sí ya sé ¿Crees que el lead Te salte? No creo Tiene miedo No casi Bueno que las plantitas Farmeen mientras Es bueno Porque fijarse Yo me fui a ayudar Ahí al Thresh Y mis plantas Estaban farmeando Automáticamente El campamento Empujo esto Se va a tirar El hambre Es que Oh dios Comí torre No Que mentira Esa sí le dio Gente Esa él le dio No debí quedarme También Fue un overextend Terrible De parte del Thresh Yo debí irme Aparte no tengo botas Sí Pues bueno Igual no pasa nada Estamos medio troll También pero Tenía muchas ganas De probar este skin Y este campeón Está muy interesante No sé Se me ocurre mucho Que en midlane Y de soporte Le veo potencial De jungla No está tan mal O sea Puede farmear rápido El gank diría Que es un poco raro No el mejor del mundo Estos dos están agarrando El top Pero la E Es prácticamente tu root La R también tira un root Pero tarda Cuanto Dos segundos Después de dos segundos Las espinas Pues saltan hacia arriba Y levantan al enemigo Por un segundo A lo mejor Esto en late Es más tiempo Pero un segundo Pues no es tanto Tampoco A lo mejor Si lo combinas Con el root De tu De tu E Pues sí Dura más También Esto de la Q No lo domino Porque Necesito quitar Las marcas Para saber Cómo funciona Ah ok Alrededor de Sira Es como que Se gira la dirección Entonces Dependiendo del posicionamiento De Sira Es como esto Va a girar Entonces podría usar El hechizo rápido También Es que yo no juego De esa manera Pero hay campeones Que necesitas hacerlos así Para Para saber esto Y saber exactamente El área Entonces es de Acostumbrarte También Voy para allá Oh dios Te ayudo Que buena Podemos ganarle Podemos ganarle Yo me la juego Por el Por el de este Si te pelea Aquí estoy Pégale Hijo Yo lo levanté Te lo dejé free No quiso pelear Ahí Tire todo mi combo Para nada No sé Lo voy a quitar Gente Pero ya me voy Haciendo una idea Gira alrededor De Sira El target De esta cosa Me curo Vamos a hacer el heraldo Rápido También por el equipo A ver si le hace daño Por atrás Parece que no cuenta El de la planta No tiene que ser El campeón Si o si El de la plantita No lo cuenta Como un daño Daño de parte mía Bueno Tengo que ser yo El que gire Y haga esto Para que lo cuente De todas formas Las plantas Distraen demasiado Al heraldo Ay no tengo nada Ayuda Me va a pegar el combo Me lo voy a quitar Con la R Gracias Vale Eso te pasa Por metiche Ya llevan varias ¿Tiramos heraldo? Lo puedo tirar Podemos tirarlo Acá Tengo sonias Pero quiero comprar También Ay debí rutear Mala mía Mira las plantitas Haciendo lo suyo Uff Que le hubiera pegado eso Cuidado El Mordekaiser acá Se metió Para la cocina Si Se metió Demasiado A la cocina Las plantitas A distancia Molestando No sé Yo no me quiero Alejar demasiado Tampoco Gente Yo no me puedo Alejar No me puedo Acercar mucho Tampoco Yo de lejitos Aquí echándole la mano Al Garen Porque Se tiene que jugar así Ya me voy Yo me voy Te tiro ahí una planta De slow Si no te vas Pues F Ya me voy yo Si se quedó de más I'm sorry My friend Estás muy adelantado Vamos de aquí Dragón Puedo hacer el blue Tal vez A ver Vamos a intentar Tenemos una Q Dos semillas R aquí Y les da Les da daño extra No está mal No está mal Si me ayudas Mejor amigo Ay no Vamos de aquí No puedo quedar A eso Buena Buena Buenísima ¿Me da asistencia? Ayuda No me voy ya Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí No ya no me iba a quedar Yo a eso Lo siento Farmeate esto Y ahorita vengo Para hacer el blue Es que también tengo Dos mil y pico de oro Gente Muchísimo Y no puedo No puedo hacer tanto Necesito dar backs Me encanta la velocidad Con la que empiezas A farmear esto Ya en late Es que tiro una habilidad Y ya está Y en cuatro segundos Ya tengo para el próximo Campamento Vamos a comprar relay Para el slow Y luego liandre Ya con el relay Va a ser un slow No he comprado las botas No las he mejorado Vamos a vender esto también Y comprar guard de control Para de repente Ponerlo en la zona ¿No? Y revisar el dragón Nos falta un dragón Un drake Así que Buen control de Sira No sé Es divertido de jugar Pero Siento que tiene Demasiada Su propia Maña Esos truquitos Como todo ¿No? No tengo Sonias Así que Cuidado Voy para allá No tengo Smite Así que Espero que no haya Visión Ay Se reinició En serio Ay No tengo Smite Me lo van a robar Me lo lleve bien Voy para allá Que le pegara a alguien Me lo Me lo farmea Necesito el sonias Para poder tirarme Entre los enemigos Y activar las plantitas Con la R Voy Yo no me voy a adelantar Hay alguien aquí Está la lux Ahí Vamos No Yo no puedo entrar Ahí Lee Sin Guarda de control No hay visión aquí No está muy adelantado Y Lee Sin está acá Me voy No empujaron bot Voy a empujar mid What? Se metió Ok No es mala No Vámonos 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 Eso es demasiado greedy Una E deluxe Ahí Vámonos Voy a hacer el blue De Lee Sin Y voy a empujar acá Líneas Yo me voy Mira Dejo las plantitas aquí Farmear Y ya me voy a farmear Otro campamento Y saco el oro igual Eso es lo que me gusta Está divertido Por eso Igual Llego aquí Tiene una plantita Y ya me estoy haciendo Mientras esa se farmea Este Yo estoy iniciando el otro ¿Sabes? Y ya Tiro esto De nuevo plantita Y Podría irme a farmear Otro campamento ya Porque sé que las plantas Lo terminan No sé O sea Acostumbrarse a ese estilo De juego Ya me tengo Uy viene alguien por mí Tengo miedo No lo sé Mira le quité toda la jungla En segundos Al Lee Sin Podría Podría haber quitado No sé Me gustaría Practicarlo Un poquito más Ay no he comprado Voy para allá Lux está aquí Seguro Ay Dios El cometa Inhibidor Sí o sí O botlane Nasus tiene Uno tiene que ir a top Ay en serio No amigo Uno tiene que defender En contra de Bueno yo voy a empujar acá Da igual Esos están peleando Pero Prefiero empujar Para tirar todo lo rápido Bien Y las torres amigos Uy llevo el Nasus Corre Corre No se llevó al otro No me puedo acercar ya Está ahí Me está buscando el borde Ni creas que me voy a ir por allá Corres acá Corres acá Está muertísimo No está muertísimo No me voy No tiene caso Le vi tirar la torre Pero ya con Nasus ahí Ya no puedo hacer nada Adiós No voy a terminar Ese campamento Ni de broma ¿Se reinicia Si me alejo mucho? Dime que no tienen Guard aquí Porque si no estoy muertísimo Vamos a comprar Botas Y Leandry Para el Nasus Gente Lo que va a empezar A pegar este Nasus Va a doler Voy fedeado Y no sé ni cómo O sea No sé ni qué he hecho Esta partida Para fedearme Tengo R No tengo Sonias Así que no me puedo Quedar ahí Me quiere deletear La 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 Lux Sí o sí Pero no tiene suficiente Daño para hacerlo No amigo Voy a farmear esto rápido Y me voy Por el Blue Me voy a curar Con el Smite Ahí no pegue eso Es un poco raro También acostumbrarse A esto ¿Saben? No En serio No quedó Casi se me reiniciaba Tienes que tener Muy medido Todo Voy a empujar Voy a empujar Voy a hacer split Gente Porque veo que Algo que falta Un montón Sobre todo Es sentido común En cuanto a empujar líneas Mi equipo no empuja Nada De hecho Le saco Le saco farm A todos Ya O sea No está empujando Absolutamente Nada Mi team Y eso es Bastante mal Porque un Nasus Si no empujas Contra Nasus Nasus te va a tirar Todas las torres En cuestión De segundos Mira Tira la torre Primero la torre Uno con que vaya A top Podemos ser el dragón Ya Nos falta un dragón Gente Para conseguir el alma Y ya le empezó El morde Así que está bien Uy no Atraparon Le cerré camino Ahí Pero no puedo Ayudarle más Bueno Mordecaiser Acaba de ser el Drake Wow Es que también Cometen muchísimos errores Pelearon ahí Sin razón alguna Vamos a ver El bug No lo vi completo ¿Verdad? Ahorita lo vemos bien Aquí ya tenemos Liandry Nos falta completar Gente Liandry ¿Cómo podemos cerrar La partida? Nasus no tiene Bueno Se está armando Resistencia mágica Pero sé que lo puedes loggear Y cuando tenga Liandry Le voy a pegar muchísimo Solo ocupan Hacerme un poco de pil Y que no me trague Todo el focus yo Es que mira lo que pego También O sea Pego feo Y tenemos a Mordecaiser Aquí armado Ya tengo Liandry Necesitamos ese Para el Nasus Todo el daño Constante que podamos hacer Amigos Ayuda contra el Nasus No pero ¿Por qué haces? ¿Por qué intentas Defender contra un Nasus? Ay no Nos van a tirar Todo No amigo ¿Qué planeas? ¿Qué planeas? ¿Con quién crees Que tratas? Estás tratando Con la plantita Ole Wow eh Me bajé al Nasus No esperaba hacerlo Pero bueno Va el otro a regalarse a top Un clásico Voy a empujar acá El inhibidor Voy a intentar hacer el varón Si este equipo no se organiza Porque no es por falta de daño Daño hay Organización no hay Varón Vamos varón Voy a comprarme Un Rabadon Vamos por Rabadon Gente No sé Siento que ya tengo Un montón de daño Tengo 238 de farm A minuto 29 No está mal Es un buen farm Sobre todo para hacer jungla Y no tienen Amigos Ayúdenme Estoy tanqueando Soy Cira Ay Dios Soy imbécil Tiré el smite Al Nasus Merezco Reporgon Ah El varón Yo por Tirar el smite Al Nasus Aplasté Todos los botones Ay Dios Mío Casi troleé Esa mierda Eso sí Pegué un montón Tiremos Tenemos varón Gente Se puede Vale Rápido 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 Push 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 Midi top Daño hay Tiramos esto Creo que no nos va a dar tiempo Gente Si nos da tiempo Y nos largamos De hecho Toma Bot Uy Cuidado Cuidadito Se está largando un poco El juego Poco a poco No Si lo hicieron F Bueno me voy Voy a mi blue Es que No puedo comprar Rápido Todavía Ocupo 2300 Voy a comprar Un Exeer Mínimo Porque solo me falta Eso para Para completar Ya la build Y si pegaré Pero Push Stop No se No se organizan Mucho Tampoco Siento que es lo que Más flojea en este equipo La organización Ya está Farmeado No sé Si confiar En Dre O en la verdad Voy para allá Podríamos Intentar Bajarlo Tengo Plantitas Ok va Voy 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 Lo que le bajo Viejo No tengo piedad El El Draven Tenía miedo Porque sabe Que de una culo Lo deletea Pero es que le bajo Un montón Y es que traigo Leandro Y leandro Ayuda mucho En esas situaciones Bien Pues no se A ver Sinceramente Está mucho mejor De lo que esperaba Esta cosa Bastante mejor Usarlas Para las Torres No 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 le pegan No le pegan A las torres Estaría muy roto También Puse esa plantita Que es slow En caso de que quiera venir alguien No sé Me da miedo ya No podemos adelantarnos tanto Que empuje en mid con el varón Yo tengo R Pero no he comprado rabadón Empujemos Ok voy a intentar Poner Plantitas Aquí Aquí Para que cubran Adiós amigos Pues bueno gente Partidita con Siren Jungla La verdad Farmeó muy bien Así que pues nada más gente No olviden dejar un like Suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Chao